San Lorenzo Yo te llevo en mi recuerdo Con canciones de mi propia inspiración San Lorenzo, fuertecito, lo más bello San Gabián me acompaña en la orilla del mar En mi barca con mis redes de pesca Catrimonio de mi gente que me espera San Lorenzo, fuertecito, lo más bello Te oí en canto de sirena en el mar A ti te canto, San Lorenzo querido Son mujeres, son las flores de mi tierra Con la brisa, traen aromas de jazmín San Lorenzo, fuertecito, lo más bello Con palmeras de mi tierra rópica Las estrellas y la luna me iluminan Por donde mi barquilla ha de pasar San Lorenzo, es la joya del turismo San Lorenzo, es la joya del turismo Y a las lanchas están listas para ir a pasear Para ir a pasear Para ir a pasear Para ir a pasear San Lorenzo, fuertecito, lo más bello labia